Yo diría que uno de los ejes centrales de mi trabajo, tanto en la universidad como en el campo de la investigación, ha sido explorar el impacto de los distintos feminismos en el ámbito del arte, desde la etapa pionera en que surge lo que se denomina la segunda ola feminista en los años 60, prácticamente hasta la actualidad. Durante una primera etapa analicé ese tipo de discursos y representaciones que surgieron fundamentalmente apoyados en la legitimidad anglosajona de las universidades norteamericanas y británicas, y posteriormente haciendo una reflexión sobre el componente de colonización intelectual y cultural que podría darse justamente en unos movimientos que aparecieron como liberadores y que en su momento lo fueron sin duda, traté también de explorar las desigualdades de género existentes en otros contextos, en concreto en el Estado español y en otros lugares, desde una perspectiva que pudiera también ser crítica con respecto a la hegemonía, digamos, intelectual y cultural anglosajona. Además de los feminismos, un elemento capital al que también me he dedicado ha sido justamente la exploración de la singularidad sexual, de la diversidad sexual en diferentes ámbitos, tanto en el Estado español como en otros lugares. ¿Cuál ha sido la evolución de los diferentes sectores que se han interesado por explorar cuestiones de género y feministas en el ámbito, por ejemplo, de la universidad o en el ámbito de las artes visuales? Esa es una cosa. Y otra pregunta podría ser, digamos, qué especificidad podríamos encontrar en los discursos artísticos surgidos en el Estado español, digamos, en las últimas décadas. Justamente, sobre este segundo aspecto, he llevado a cabo una exposición junto con Patricia Mayallo, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, que se ha mostrado en el Mursac de León, que se titula Genealogías feministas en el arte español, 1960-2010, donde hemos querido justamente explorar cuáles han sido los discursos en una etapa pionera, y, digamos, en un periodo histórico bastante tenebroso, por la falta de libertades, me refiero a la época franquista, y en concreto en los años 60, tratar de buscar un poco qué elementos diferenciadores podría haber en este tipo de prácticas artísticas españolas, dado el contexto histórico específico, muy diferente al que gozaban, digamos, las democracias occidentales al uso de nuestro entorno. Y ahí hemos podido detectar ciertas diferencias, pero también bastantes paralelismos, porque al fin y al cabo la situación de discriminación por la que han pasado a las mujeres, y eso se plasma también de una forma literal y directa en el discurso artístico, en España y en otros lugares es bastante semejante. Eso sería una cuestión. Luego, en lo que se refiere a la evolución, a la primera parte de la pregunta, a la evolución de este tipo de discursos, por ejemplo, en el ámbito académico sí que noto bastante diferencia. Yo empecé a tratar de introducir este tipo de cuestiones, si no me falla la memoria, pues muy al principio de los 90, yo acababa de regresar de Gran Bretaña, donde pasé un par de años, y de hecho allí fui donde tuve acceso a los primeros libros o los primeros estudios sobre el feminismo, incorrecto a su aplicación en el campo de la cultura visual, y cuando yo llegué al Estado español, esto en el ámbito universitario prácticamente no existía, se veía con recelo como algo que obedecía más a preocupaciones de carácter activistas, pero que no tenía que ver con representaciones, con discursos, con manifestaciones culturales. Entonces, en ese sentido, sí que veo que ha habido una evolución y que, aunque no exista, por ejemplo, en la facultad en la que trabajo, en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, no existe ningún departamento específicamente centrado en este tipo de materia, sí que algunos profesores y profesoras, de forma transversal, introducen este tipo de componentes. Entonces, no se suele ver ya con recelo, ni con, digamos, y sobre todo con esa animalversión que yo notaba al principio. Por lo tanto, sí que ha habido una evolución bastante positiva. Un peligro que puede ocurrir, al hilo de todo esto, es que, digamos, el concepto de género se utiliza de una forma muy liviana y carente de fondo y descontextualizada, y despolitizada. Entonces, yo creo que es fácilmente observable, si hacemos un recorrido por nuestro país, que el concepto de género es utilizado incluso desde las políticas administrativas, los de diferentes municipios, de diferentes comunidades autónomas, justamente para darse un barniz de lucha por la igualdad, que en el fondo luego no es real. Voy a poner un ejemplo de la zona en la que habito, en el país valenciano. Como todos los años, se hace una exposición en torno al 8 de marzo, supuestamente parece que es la fecha en la que hay que hablar de los obstáculos que todavía se producen en lo que se refiere a la igualdad en nuestro país. Y, paralelamente, por ejemplo, esta exposición, a la que me refiero, que hubo una en la Diputación de Valencia en esta fecha del 8 de marzo, con artistas mujeres, cuyas obras nada tenían que ver con el cuestionamiento de los roles entre hombres y mujeres, o las diferencias en el ámbito laboral, o en cualquier otro tipo de esfera. Esto ocurría, paralelamente, en un momento en que el partido gobernante había cerrado la única biblioteca que existe en el país valenciano dedicada a estudios sobre la mujer, una biblioteca fundamental, en la que solo había una funcionaria trabajando. Por lo tanto, los recursos destinados a ese tipo de trabajos eran exiguos. Entonces, paralelamente, en la presa sale como que la Diputación se desinteresa por las problemáticas que aquejan a las mujeres, y al mismo tiempo se eliminan, se suprimen recursos de estudio, de investigación, justamente sobre la historia de las mujeres, sobre la genealogía de los discursos feministas. En efecto, es un peligro y esto sí se ha dado en muchas ocasiones. Por ejemplo, la teoría feminista, como cualquier otro tipo de teoría, ha generado una serie de conceptos, una serie de términos, en muchos casos bastante abstrusos, bastante herméticos, que han resultado difíciles de llegar a determinados sectores de la población, por ejemplo, incluso en el terreno de la universidad. O sea, muchas veces la terminología empleada revestía tal complejidad que era inaccesible a muchos sectores. Cuanto más en lo que se refiere al campo del activismo. De todos modos, yo sí que observo, tal vez en los últimos años, un intento de compatibilizar lo que serían los elementos centrales de la teoría feminista y su aplicación al terreno práctico. Por ejemplo, hay colectivos, se me ocurre en este momento un colectivo que no es español, que es argentino, que se llama Mujeres Públicas, que está compuesto por personas que tienen una formación universitaria, que están muy duchas en lo que se refiere a las diferentes teorías feministas, pero que llevan este tipo de discursos a través de un lenguaje mucho más plástico, mucho más contundente, a las calles, por ejemplo, de Buenos Aires, utilizando carteles, pasquines, intervenciones performativas, que creo que pueden acercar a otros sectores de la población este tipo de discursos. Pero, en efecto, el peligro existe y creo que es importante hacer un esfuerzo sin que se vea como paternalismo, como una lectura que desde la universidad se propicia para hacer entendible un discurso que es complejo. Yo creo que hay que evitar también justamente este tipo de paternalismo que se puede dar en la teoría feminista como se puede dar en cualquier otro tipo de esfera teórica. Durante mucho tiempo me hice una pregunta y era por qué en el Estado español yo no percibía que hubiera ya no una empatía, sino un mínimo interés hacia una cultura que había estado en nuestro país durante muchos siglos y que está presente mediante todo tipo de manifestaciones culturales mediante la arquitectura y mediante incluso el castellano. Entonces, recuerdo como una pequeña anécdota pero algo que fue realmente tal vez en el interior de mi pensamiento algo que me espoleó a interesarme por ese tipo de materia y fue la visita hace muchos años cuando yo era todavía estudiante a la Universidad de Valencia de Juan Goytisolo. Juan Goytisolo acababa de publicar el libro Macbara en ese momento y yo había leído algo en prensa, sabía grosso modo de qué iba el texto y acudía a entrevistarnos en ese momento yo era miembro de un colectivo de lucha por los derechos de gays, lesbianas y transexuales en el país valenciano entonces pensaba que era importante que la revista de ese colectivo una revista muy modesta pues recogiera los puntos de vista de un autor que se interesaba por el mundo árabe pero en cuya obra también había muchos análisis digamos de las pulsiones sexuales en países donde las identidades por ejemplo sexuales no están tan fijadas como el mundo occidental entonces creo que fue algo que estaba presente en mi vida aunque yo mismo ni siquiera había reflexionado al respecto luego a lo largo de los años 80 estuve viviendo bastante tiempo en Gran Bretaña y posteriormente en Francia y la verdad es que el mundo árabe me quedaba realmente muy muy lejos fue a raíz de unas visitas que hice a lo largo de los 90 a países como Marruecos y Túnez donde empecé a plantearme digamos la necesidad y bueno al mismo tiempo me sentí francamente fascinado por una cultura que ignoraba totalmente seguramente yo mismo en esos momentos y probablemente todavía en la actualidad porque es difícil deshacerse de los estereotipos todavía probablemente en aquellos años estaba muy anclado en cierta fascinación de un exotismo que estaba muy presente en la literatura europea digamos en la pintura orientalista que yo había visto en muchas exposiciones por ejemplo en Francia en Inglaterra recuerdo algunas sobre el orientalismo y eso es algo que probablemente me sedujo aunque posteriormente comprendí que era necesario establecer una crítica con respecto a ese tipo de representaciones bastante nocivas por los reduccionistas de las mismas entonces fue a raíz de visitar Marruecos y Túnez cuando comprendí que había toda una serie de realidades que desconocía enormemente entonces mi desconocimiento sobre las culturas árabes era absolutamente pavoroso y en esos años ya empecé a notar que había algunos centros de arte con digamos una gran escasez de recursos que empezaron a moverse y vi algunas representaciones artísticas sobre todo en el campo de la fotografía que me parecieron particularmente sugerentes y a raíz de ahí creo yo que empezó mi interés por este tipo de cuestiones dado que yo me había centrado en particular sobre el impacto de los feminismos y la importancia de las teorías en torno a la diversidad sexual pensaba que era algo capital porque era consciente justamente de las múltiples discriminaciones que particularmente sufren las mujeres en los países árabes entonces pensaba que era un terreno casi abonado en ese momento yo ya compré en mi primer viaje algunos libros publicados por ejemplo en la Universidad Mohamed V de Rabat que estaban centrados en diferentes cuestiones que aludían a la situación de las mujeres en un momento que estaba discutiendo en Marruecos la mudahuana que es la ley del código familiar que supuestamente se vio como una ley liberadora porque permitía a las mujeres obtener unas condiciones más ventajosas en los procesos de divorcio por ejemplo evitar el repudio por parte del supuesto marido o incluso defenderse mejor en los casos de custodia de los hijos y demás cuestiones que son realmente muy importantes entonces creo que la cosa empezó ahí y poco a poco fui leyendo más textos más ensayos y seguí viajando a países tanto del Magreb como del Magreb y creo que desde ahí hasta ahora prácticamente no es lo mismo por ejemplo la perspectiva planteada desde los centros de arte con mayores recursos y mayor capacidad de manifestar el poder que transmiten las imágenes centros europeos o centros norteamericanos que aquellos otros centros que han surgido en los propios países árabes es cierto que los centros digamos que emergieron en contextos como por ejemplo puede ser la ciudad de Jerusalén o puede ser Rabat o por ejemplo también Cairo pues a lo largo de los 90 finales de los 90 y principios de la primera década del siglo XXI eran centros que contaban con una precariedad tremenda y dado el aislamiento en que muchos de esos artistas que empezaban entonces sentían era importante también establecer lazos con otros lugares por lo tanto justamente en ese trasvase de lazos entre no quisiera hablar de dicotomía oriente y occidente porque de hecho en muchos países árabes esta dicotomía les repele enormemente aunque son conscientes de que se utiliza el lenguaje político es utilizada por los medios de comunicación y tiene un impacto sin duda en la vida de las personas entonces algunos de estos centros eran conscientes de la desigualdad enorme en la que estaban viviendo dado que lo que emergía de esos países era muy rápidamente favocitado por los centros más importantes de Europa y de Estados Unidos y leído en una clave que tal vez no recogiese probablemente no recogía la complejidad de lo que estaba sucediendo en contextos árabes por ejemplo una de las oposiciones más contestadas y más criticadas se organizó en el centro Pompidou se llamó Les Anquie los inquietos y la comisaria de origen polaco pero en ese momento trabajaba para el centro Pompidou decidió centrarse en las cuestiones relativas a la guerra entonces había artistas de diferentes países del Líbano también por ejemplo de Israel pero el hecho de que el eje de la exposición estuviese centrado en la guerra aunque los trabajos expuestos complejizaban la lectura sobre la guerra y en absoluto digamos abonaban el terreno a ese tipo de lecturas más digamos simplistas que son muy frecuentes en muchos medios de comunicación sobre todo los sensacionalistas no dejaba de anclar digamos la actividad cultural y artística de artistas que trabajaban en el próximo oriente fundamentalmente en el contexto de la guerra cuando existen otro tipo de realidades diarias cotidianas que pues prácticamente no son percibidas a las que no se les confía importancia en el contexto europeo esto por ejemplo es un elemento de que hay que ser consciente porque realmente sigue sucediendo así de todos modos yo creo que muchos artistas de los países árabes a sabiendas de la escasez de posibilidades que tienen de trabajar por la falta de recursos económicos porque digamos la mayoría de estos artistas no pueden producir obra con fondos procedentes ni de los ministerios de cultura de los diferentes países y en muchos casos tampoco ni siquiera de las pocas fundaciones que ha habido hasta recientemente porque es cierto que ahora está la cosa un poco cambiando sobre todo en el contexto de los países de los emiratos árabes porque sí que hay un dinero importante para la producción digamos de arte entonces muchos artistas sabiendo que su obra no se puede desarrollar a menos que se quede en el ámbito de la virtualidad digamos muestran yo diría que el 95% de su producción en países ajenos al propio es decir su obra tiene muy escasa visibilidad en sus propios lugares esta misma mañana antes de venir al CENDEAC he estado haciendo un repaso en diferentes revistas y acabo de leer que se están poniendo las bases para la creación de lo que se llama Palestinian Museum un museo que se va a empezar a construir a finales de este año parece ser que va a ser un museo de una gran entidad no daba información en el artículo sobre la procedencia de los fondos no sé si son fondos del propio gobierno de la autoridad palestina o procede de fundaciones privadas europeas o del mundo árabe no lo explicaba pero bueno justamente el que va a ser el director del museo que es un viejo conocido de las estrategias artísticas de esta zona del mundo que es Jacques Persekian que ha trabajado tanto en el contexto europeo como en el contexto de los Emiratos Árabes y también en su ciudad en Jerusalén hablaba de la necesidad justamente de que los propios palestinos conocieran su contexto conocieran su cultura el museo del palestino está previsto que se inicie digamos que abarque un periodo desde el siglo XIX hasta la actualidad y que dé a conocer digamos a la población palestina lo que son los propios orígenes de tal cultura pero bueno ahí está de nuevo vuelvo a la cuestión anterior muchos de estos artistas creadores de estos países cuya obra no tendría sentido sin su país de origen porque bueno está a un tanto por ciento muy elevado presente en sus trabajos su obra no es visible para la mayoría de la población y es cierto que la mayoría de la población todavía no considera que el arte contemporáneo sea una actividad cultural del mismo nivel que puede tener la música que está muy presente en las televisiones por ejemplo o la poesía la poesía que en España es algo muy minoritario en el mundo árabe no lo es a veces es sorprendente yo he tenido ocasión de acudir a algunos recitales de poesía en algunos centros culturales donde había pues doscientas trescientas personas escuchando los textos los textos recitados cosa que aquí yo creo que es realmente impensable en cambio la tradición poética está muy inserta en la propia tradición cultural árabe y es muy valorada en cambio el arte contemporáneo sigue siendo muy muy minoritario es cierto que está cambiando muy paulatinamente pero todavía los artistas se encuentran con unas dificultades enormes entonces yo creo que estos artistas a la hora de plantearse si sus obras van a ser fagocitadas digeridas y devueltas digamos como como componentes de una imagen del mundo árabe bastante digamos reducido son conscientes de estos límites pero aún así prefieren seguir trabajando desde la complejidad a pesar de que el riesgo existe ¿Qué es el 11-S? el 11-S tuvo muchos efectos nefastos no solamente por lo que ocurrió en Estados Unidos que sin duda fue realmente muy grave sino también por las políticas que llevó a cabo Bush en particularmente la guerra de Irak que se inició en 2003 y posteriormente pero creo que sí que es claramente observable que muchas de las exposiciones que surgieron en la primera década del siglo XXI incluso algunas que se habían empezado a concebir antes por lo tanto era imposible saber que aquello podría ocurrir digamos fueron leídas desde la perspectiva digamos de lo que sobre todo las maquinarias discursivas de los medios de comunicación propulaban en torno al mundo árabe y que por reducirlo mucho pues abogaba por la idea de que en todo árabe hay un peligro hay un ser depravado un ser que es represivo y que castiga a las mujeres de hecho no hay que olvidar que una de las estratagemas utilizadas por la derecha norteamericana por los republicanos norteamericanos a la hora digamos de lanzar sus tropas a Afganistán que es un país musulmán aunque no es un país árabe alude a la necesidad de defender de la opresión a las mujeres afganas esto estaba en boca de los políticos de la derecha republicana en Estados Unidos también en Gran Bretaña también en otros lugares es decir las mujeres afganas están oprimidas por los talibanes y los talibanes de cierto modo representaban para estos sectores digamos de la derecha y de los sectores más conservadores epitomizaban en cierto modo era el epítome quería decir de digamos del hombre musulmán por autonomasia y por lo tanto esas mujeres necesitaban ser salvadas luego sabemos que lo que ha ocurrido con el envío de las tropas no voy a detenerme justamente en explicar la casuística que todavía no ha terminado porque al fin y al cabo las tropas siguen todavía presentes en Afganistán y hay todavía muchas de esas mujeres que supuestamente iban a ser salvadas iban a ser liberadas del Burka que siguen llevando el Burka por ejemplo aunque es cierto que hay otras realidades que han aparecido en Afganistán entonces este tipo de estereotipos han digamos han sido propalados propagados de forma enorme desde a partir del 11 de septiembre pero no eran no surgen el 11 de septiembre si pensamos que el 11 de septiembre es el punto de partida de este tipo de digamos de reduccionismo nos equivocaríamos hay un documental que se llama Real Bad Arabs Real se refiere al celuloide que analiza es un documental basado en un libro de Jack Shaheen que analiza si no recuerdo mal más de mil películas producidas por Hollywood tanto del cine vamos de primer nivel hollywoodense como películas de serie B donde aparecen personajes árabes tanto hombres como mujeres y están perfectamente marcadas diferencias sobre los roles sobre el tipo de funciones que desempeñan unos y los que desempeñan otros Disney la fábrica de producción de películas Disney ha sido una de las principales productoras de este tipo de digamos de discursos muy reductivos con respecto al árabe taimado malvado astuto y siempre misógino esto procedente de un país sobre todo cuando surgieron estas películas de Disney en donde imperaba el código Geis es decir un código que prohibía determinadas imágenes de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres determinados sectores de la población estaban claramente condenados al olvido eran despreciados en un país que había producido el macartismo y pues no deja ser particularmente digamos contradictorio y paradójico entonces eso es importante recordarlo que los estereotipos surgen mucho antes incluso nos podemos remontar a años anteriores incluso a décadas y siglos anteriores a la existencia de Hollywood porque la pintura orientalista a la que nos refería hace un momento también está llena de clichés al respecto esa playa de hombres guerreros con la cimitarra en la mano o con el sable digamos surcando el desierto y las mujeres siempre en los arenes este tipo de imágenes abundaban en la pintura orientalista por tanto nos podemos remontar a digamos a tiempos muy añejos ya pero en efecto el 11 de septiembre ha servido para catapultar todo un conjunto de discursos para reforzar esos discursos que ya previamente existían lo cual ha hecho muy difícil que no pudiera verse la producción artística de los países árabes desde otro tipo de perspectivas aun así yo creo que si uno hace un análisis pormenorizado de las exposiciones y de los contenidos de las mismas y lo ve con un cierto rigor se percata de que hay una mayor diversidad de la que se quería decir e incluso algunas distintivas surgidas en Europa aunque se las pudiera tindar de un interés parcial con respecto al mundo árabe también han tratado de analizar digamos esa complejidad creo que es muy diferente proyectos como por ejemplo los desarrollados por Catherine David llamado representaciones árabes contemporáneas Tamás representaciones árabes contemporáneas y centradas concretamente en la situación de Beirut en la situación del Cairo y la tercera entrega fue sobre la situación iraquí se llamó la ecuación iraquí que otro tipo de proyectos digamos donde por decirlo de una forma muy gráfica trataban de coger los 40 principales digamos del mundo árabe donde el contexto político, social y cultural no importaba y donde abundaban fundamentalmente mujeres veladas mujeres con burka o con niqab e imágenes todavía muy estereotipadas de un mundo árabe que ya no es el mundo real evidentemente el desierto existe pero el desierto no es como lo han pintado por ejemplo quisiera aludir a una obra de un artista iraquí que se llama Janan Elani que acaba de hacer una obra que se llama Shadow Sides muy interesante que es una vista aérea de diferentes zonas del desierto entonces es un intento también de cuestionar estas imágenes estereotipadas del desierto como un lugar donde nada crece es un espacio temible porque el viento es peligroso el sol es sofocante solo podemos refugiarnos en algún tipo de oasis ella lo que hace es tomar vistas aéreas en diferentes partes del desierto y cuando va aproximando la cámara se percata uno puede percatarse justamente de los restos arqueológicos que hay en el desierto y de los edificios y construcciones humanas que hay en diferentes partes del desierto por lo tanto digamos te ofrezco otra lectura otra realidad del desierto que está presente en la historia pero que ha sido olvidada por las representaciones yo no he visto todas las exposiciones que se han hecho sobre el contexto árabe porque es sinceramente imposible porque uno tendría que tener un presupuesto mayúsculo para estar viajando continuamente por todo el planeta porque se han hecho en Francia se han hecho en Holanda se han hecho en Gran Bretaña en Alemania en España pero también en Japón también en Estados Unidos en fin en muchos lugares entonces yo de las que he podido ver y las que tengo un mayor conocimiento de causa creo me voy a repetir un poco pero creo que las dos entregas de Tamás representaciones árabes contemporáneas son probablemente algunas de las más interesantes tanto la centrada en Beirut como la dedicada a Cairo estas exposiciones trataban de digamos unas sabiendas de que la comisaria era francesa y por tanto occidental y que nunca su perspectiva puede ser idéntica a la de alguien que ha vivido digamos en Cairo o en Beirut pero digamos ella trató de acercarse a un conocimiento situado por utilizar un término de la teoría de Donna Haraway donde las diferentes voces de en concreto de una ciudad como Beirut capital de Límina o del Cairo estuvieran presentes y no exclusivamente desde la perspectiva digamos artística ya que tanto en ambas exposiciones había voces procedentes digamos de la sociología del campo de la poesía de otros ámbitos literarios del campo del cine etcétera me parecía que eran miradas realmente poliédricas aunque soy consciente que algunos de los autores parte de su producción está muy marcada por influencias occidentales fundamentalmente porque en algunos casos tuvieron que huir de sus países dado el contexto político en el que se encontraban particularmente en la etapa de las guerras civiles libanesas de 75 al 90 o por una insatisfacción casi vital por la falta de recursos digamos de carácter intelectual o cultural que podía haber en otros lugares como por ejemplo puede ser Cairo en la etapa digamos en que ese país estaba gobernado por 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 pero yo creo que ambas exposiciones son 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 particularmente complejas a la hora aunque evidentemente no recogen porque es imposible la multiplicidad de manifestaciones que se producen que se produjeron en ambas ciudades por ejemplo en la exposición dedicada a Beirut creo que falta un artista fundamental que en mi opinión es Akramsateri pues no sé no podría explicar la razón por la cual este artista no está en cambio si hay otros que vista con distancia la exposición se han diluido o han no quiero decir que estén inactivos pero su producción no es tan conocida o prácticamente digamos o ha mermado ese tipo de producción y no se habla prácticamente de ella o no se escribe sobre ella pero digamos el hecho de que ella abordase esas exposiciones de la perspectiva digamos de diferentes disciplinas creo que es un mérito a tener en cuenta y por otro lado los proyectos de Catherine David no eran proyectos exclusivamente digamos expositivos sino que paralelamente había todo un conjunto de seminarios de debates algunos de ellos tuvieron lugar en la UNI en la Universidad Internacional de Sevilla por ejemplo otros en la Fundación Tapies de Barcelona o en otros lugares por lo tanto eso era siempre realmente muy importante es decir que el debate que la discusión estuviera muy presente en las exposiciones no era siempre se trataba simplemente de colocar o de ubicar una subrase en el espacio sino que fue una exposición lo más viva posible aún a sabiendas que evidentemente el hecho de que ella le pusiera como título representaciones árabes contemporáneas tal vez el subtítulo mejor dicho era demasiado ambicioso demasiado amplio aún centrándose en dos urbes importantísimas para la cultura árabe una central no solo por las dimensiones pantagruélicas de la ciudad que es Cairo una ciudad que ronda los 20 millones de habitantes y otra en Líbano que es una ciudad de una actividad cultural realmente impresionante entonces yo quizá me quedaría con esas dos me has preguntado por tres exposiciones me costaría ahora decir cuál es la tercera pero probablemente una que no he visto que no he visto pero sobre la que he leído y a la que me referí en la conferencia de ayer que se llama Framed and Frame The Representation of Women in Palestine entonces esta exposición que se ha llevado a cabo en dos universidades palestinas en Birzeit al norte de Ramallah y en Nablus creo que son particularmente interesantes a la hora de analizar cómo artistas tanto hombres como mujeres han representado a las mujeres desde por ejemplo los años 70 donde la mujer aparecía como el símbolo de Palestina la mujer representaba a todo el país a toda una noción y eran pinturas digamos de garante figurativo donde se mostraban imágenes de mujeres que de alguna forma conectadas con el ámbito de la tierra con el ámbito de la agrícola hasta trabajos mucho más recientes mucho más críticos con respecto a las propias selecciones de las mujeres en el contexto palestino Yo creo que es muy fácil constatar que como bien has dicho la mayoría de las opciones en el mundo árabe se hacen fuera fundamentalmente porque hay muchos más recursos destinados a darte la cultura incluso ahora que estamos en una etapa de crisis en muchos países europeos y en otras partes del planeta ¿no? Es decir que las instituciones culturales de países como Líbano como Egipto como Túnez como Marruecos como Siria han ignorado durante décadas y décadas la producción artística contemporánea a pesar de que en sus países sí existía esa producción artística contemporánea Hay un artista que hoy en día es muy reivindicado llamado Hassan Sharif es un artista que procede del ámbito de los Emiratos que hacía unas performance francamente impresionantes e incomprensibles para la población en ese momento en los Emiratos Árabes yo creo que todavía en la actualidad que problematizaban la presencia del cuerpo y que hablaban del cuerpo en su propia materialidad y que en su momento fueron totalmente ignorados por los agentes que trabajaban en el mundo cultural y museístico espacios en donde sí se mostraba un tipo de arte más convencional más tradicionalista donde predominaba manifestaciones de carácter caligráfico de jufarilla etcétera etcétera bueno entonces digamos que es fácil por un lado culpar tal vez culpar no sea el término más adecuado es decir que toda la refrea recaiga en estos centros de arte europeos y norteamericanos que se han interesado por la cultura árabe y decir que digamos en ese interés hay digamos un intento de colonización pues subterráneo o solapado digamos y al mismo tiempo olvidemos que en los propios países donde esa producción ha emergido los agentes culturales que tendrían la responsabilidad justamente de interesarse por la producción artística de esos países la han ignorado en mucho tiempo esto ya digo que empezó a cambiar a finales de los 90 con la aparición de una serie de iniciativas actualmente privadas pero incluso a día de hoy o sea los artistas por ejemplo por hablar de Líbano que esta vez un país que conozco con un poco más de detalle por hablar de Líbano los artistas que producen en ese país no podrían vivir de su trabajo artístico si tuvieran que limitarse a las oportunidades que el país les ofrece digamos el Ministerio de Cultura de Líbano subvenciona fundamentalmente los grandes festivales de verano que existen en algunas ciudades históricas de Líbano y que atraen un público fundamentalmente de turistas de los países de los Emiratos Árabes y de los libaneses que están en el exilio en la diáspora o que han emigrado y que vuelven a su país durante verano a ver a sus familiares y son fundamentalmente festivales musicales teatro pero sobre todo música entonces la presencia de la actividad artística contemporánea y su apoyo por parte de las autoridades es prácticamente nula allí existen algunas galerías privadas no muchas existe el Beirut Art Center que también es una necesidad privada y existe una asociación que también es privada llamada Actual Alwan que es la que promueve gran parte de las actividades que tienen lugar no solo en Beirut sino en otras ciudades libanesas con respecto a la contemporaneidad por lo tanto insisto si estos artistas tuvieran que vivir de lo que el país genera sería prácticamente imposible con lo cual han de acudir a becas de fundaciones europeas en muchos casos o norteamericanas y a estancias y residencias que ofrecen el DAAD por ejemplo de Berlín o el Delfina Studios de Londres u otros espacios en París en otros lugares entonces eso también conviene tenerlo en cuenta evidentemente que esto genera peligros sin duda y como antes comentaba es cierto que últimamente si empieza a circular el dinero mediante premios hay premios que ha convocado algunas de las instituciones de los Emiratos sobre todo Dubái y Abu Dhabi y también Qatar premios muy bien dotados para fomentar la producción artística lo que ocurre es que estos premios siempre se van a encontrar a menos que la situación cambie enormemente con determinados hándicaps y con determinados obstáculos es decir que determinadas cuestiones por ejemplo aquellas que supongan la crítica al poder de los jeques de la clase formada por los jeques en los emires en los emiratos nunca en el caso de que alguna artista tuviera la necesidad o el deseo o la voluntad de llevar a cabo un trabajo reflexivo sobre este tipo de problemas nunca podría mostrarse nunca podría obtener un premio de este tipo los premios Abrah por ejemplo nunca recibiría un apoyo y no podría mostrarse ni en las ferias digamos que se llevará a cabo allí ni en las finales de Salja por ejemplo entonces es una realidad que de la que los artistas árabes son plenamente conscientes ¿Qué peligro yo creo que ha estado siempre flotando no solamente en lo que se refiere a países al mundo ara sino a otros países que han sido colonias con respecto a metrópolis entonces yo creo que ese peligro existe yo creo que los artistas los que yo conozco obviamente no puedo hablar por artistas digamos cuya trayectoria no conozcala bien pero creo yo que son conscientes y que a pesar del peligro consideran que para ellos es fundamental seguir digamos dando a conocer su trabajo en las metrópolis europeas y norteamericanas porque de lo contrario su trabajo no tendría visibilidad a menos que esto empiece a cambiar pero yo lo veo realmente muy difícil por ejemplo si nos referimos en concreto a la situación de muchos países árabes después de la llamada primavera árabe y las esperanzas que albergaron muchos sectores de transformación después de la caída ante los dictadores en Yemen en Egipto en Libia y demás y en Túnez yo creo que la situación actual no permite albergar muchas esperanzas con respecto a los cambios en el ámbito cultural por lo tanto estos artistas si quieren seguir produciendo obra van a tener que estar superitados con los peligros que ello conlleva digamos a la posibilidad de ser fagocitados justamente por los discursos digamos hegemónicos que siguen siendo occidentales porque por mucho que en la actualidad hablemos de globalización por mucho que hablemos de globalismo que son términos que están muy presentes en muchos discursos artísticos en muchos catálogos y exposiciones y ensayos yo creo que Occidente no ha perdido un ápice de su poder es decir no podemos olvidar que las galerías de arte más potentes del planeta las que manejan mayores recursos siguen estando en Nueva York siguen estando en Londres siguen estando en Alemania en Francia no podemos olvidar que ocurre exactamente lo mismo con respecto a las a los museos a las revistas de arte e incluso por ejemplo por hablar del mundo árabe muchas de las revistas que abordan cuestiones de cultura árabe no se publican en el mundo árabe se publican Bidun por ejemplo se publica en Nueva York o sea que tenemos de nuevo esta paradoja son exiliados de países árabes que desde Nueva York escriben publican en inglés Bidun por ejemplo o sea que de nuevo estamos atrapados en esta lógica perversa de la colonización cultural ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo árabe? Bueno eso es difícil porque todavía no es demasiado conocido es decir que me consta que Katrin David quiso iniciar un proyecto de estudio de las aportaciones de la modernidad árabe fundamentalmente a partir de la Primera Guerra Mundial en diferentes lugares pero ese proyecto no consiguió fructificar y la única iniciativa al respecto es la que llevó a cabo una profesora de origen iraquí que ha trabajado mucho sobre el mundo iraquí que se llama Nada Shabub y esa evolución tuvo lugar justamente en el Museo Madhav que es el primer museo que se presenta como un centro una institución de estudio y de análisis de la cultura moderna árabe yo lo que conozco al respecto es algo de lo que se ha publicado imágenes que circulan en internet pero no vi la exposición no vi la exposición en el texto introductorio de Nada Shabub ella continuamente es un texto muy curioso porque se debate en un dilema que finalmente no encuentra una solución o una salida trata continuamente de buscar que digo en el texto porque yo no lo he visto trata de buscar una especificidad en la modernidad árabe o sea ella claramente declara que la modernidad árabe existe y que la modernidad no es un concepto europeo es un concepto que afecta a muchas otras partes del planeta de alguna forma como dijeron muchos artistas brasileños o algunos artistas brasileños desde la perspectiva de la antropofagia en los años 20 y las teorías de Oswald de Andrade que han tenido un acomodo en los trabajos de muchos artistas que analizaban aspectos de la abstracción en los años 50-60 con el neoconcretismo etcétera etcétera ya digo que Nada Shabub alude a esa especificidad de la modernidad árabe pero nunca en el texto introductorio de la exposición digamos explica en qué estriba justamente esa especificidad luego las obras que yo he visto fundamentalmente por internet y digo que no he visitado la exposición hay algunas que el problema es que no quisiera caer en lo que sería un argumento claramente colonizador es decir porque podría empezarse como imitación de trabajos digamos cercanos al neoplasticismo holandés de trabajos cercanos a grupos como Sert y Carre en Francia en los años 30 de trabajos cercanos a algunas propuestas de la Bauhaus y demás pero digamos que estarían en una línea de una abstracción muy próxima a otro tipo de manifestaciones que surgen en el contexto europeo en algunas sí es cierto que esos elementos abstractos se ven entremezclados con elementos caligráficos que aluden justamente a tiempos muy anteriores a la modernidad entonces no sé si esto esta simbiosis de tradición y modernidad sería uno de los elementos que Nader Shavud trata de digamos de determinar como específico de la cultura moderna árabe pero no lo acaba de explicitar entonces no puedo decir mucho más al respecto porque yo creo que es algo que todavía está como emergiendo y que a mí me conste esta ha sido la primera manifestación justamente de análisis pero en torno a la modernidad árabe pero sí que la exclusión que estaba dividida en bastantes apartados cuenta con un número de artistas realmente impresionante artistas de los que yo no había oído hablar nunca en ninguna antología de textos con respecto a la cultura árabe algunos de ellos los había visto en alguna exposición en algún viaje por Marruecos y demás pero la mayoría para mí eran totalmente desconocidos yo creo que todavía eso está como en proceso de estudio porque muchas de estas obras cuando surgieron los artistas que las crearon las vendieron a personas de la alta sociedad en algunos casos personas que tenían un pie en su país natal y otro fuera en la metrópolis particularmente en el caso de Francia en el caso de Gran Bretaña y esas obras han desaparecido de la esfera pública no han tenido un tipo de recorrido no han podido ser salvo las personas que las pudieran disfrutar en el ámbito privado no han tenido ningún tipo de circulación salvo alguna excepción yo creo que es un trabajo que se está iniciando todavía no puedo decir mucho al respecto yo creo que es todavía muy pronto para poder afirmar cuál ha sido el impacto o está siendo el impacto porque al fin y al cabo ahora estamos en un periodo post-revolucionario en el sentido de que ya los dictadores han sido depuestos de su poder pero los dictadores no han desaparecido Ben Ali sigue disfrutando de la vida en Arabia Saudí Mubarak está siendo juzgado entonces no sabemos cómo va a ser el resultado de este juicio Salé ya no está en efecto pero quienes gobiernan Yemen no están tan alejados de los planteamientos políticos de Salé Gaddafi ha muerto es cierto que en este caso hay una diferencia notable pero no sabemos si las autoridades que en estos momentos ocupan el poder en Libia cuál va a ser el camino por el que van a optar o sea que yo creo que hay más incógnitas que digamos que certezas y con respecto al impacto en el ámbito cultural y artístico justamente para para el libro del Magreb al Masrek pues plantea a estos artistas y querían digamos ya que el libro empezó a fraguarse pues en las postremerías de 2008 y ha llevado un tiempo de ejecución y entonces todavía no existía la primavera que prácticamente bueno surge en Túnez como todos sabemos ya en 2010 pero sobre todo tiene un gran estallido con la ocupación de la plaza de Tahrir en 2011 y la deposición de Mubarak entonces yo creo que la mayoría de artistas han sido muy cautelosos a los que yo pregunté han sido muy cautelosos y no han querido explicar digamos cuál es el impacto porque yo creo que ni ellos mismos lo han podido todavía digerir bueno pues el libro yo creo que aporta varias cosas por un lado en uno de los textos del libro del libro yo soy editor del mismo pero no soy el único autor es decir hay otras voces importantes que hay que tener en cuenta por supuesto fundamentalmente los artistas que fueron entrevistados y que son Akram Zatari Tony Chacar Ursula Biman Akram Shibli y Sineb Seguira entonces yo creo que digamos entrevistas con estos artistas no abundan por lo tanto lo que ellos dicen de su propio trabajo de cómo lo han ido construyendo de los problemas a los que se han enfrentado nos permite conocer con bastante pormenor su trayectoria y esto es una aportación que creo que es significativa y que al fin y al cabo es la clave creo yo del libro por otro lado también hay un artículo de Nadira Lagún donde ella reflexiona justamente sobre las supuestas identidades árabes y la idea de contemporaneidad con respecto a la cultura árabe que también tiene interés sobre todo de la perspectiva de alguien que trabaja en el mundo argelino y que es evocadora justamente de las diferencias que existen en este magma que llamamos el mundo árabe y por otro lado también un texto que es el que yo escribí donde trato de analizar justamente la especificidad de los discursos que se extraen de lo que serían los diferentes mecanismos expositivos y dispositivos digamos del ámbito de la exposición que se han llevado a cabo durante sobre todo la primera década del siglo XXI creo que estos son los valores que puede aportar el libro y por tanto creo que es un libro de total y plena actualidad que es que es un libro